Pocas veces tenemos la posibilidad de tener este tipo de golpes. ¿Qué pasó? Jenny, déjame decirte que en intrusos hemos entregado durante este año, durante la historia, intrusos grandes exclusivas. Pero la de hoy... ¿Pero qué pasa? Créanme por Dios que es la exclusiva más grande que usted en su casa va a conocer, no solamente en intrusos, sino que en todos los programas de espectáculo. Porque hay una famosa mujer que el día 10 de junio del año 2015, a las 14, 14 horas, contrajo matrimonio civil. ¿Me está ilusión? Una mujer que sin duda usted en su casa no se va a imaginar quién es. Le juro por Dios que cuando nos llega este certificado de matrimonio... ¡Me está ilusión! ...que es mi poder es de alto impacto. El equipo de producción corría en círculo esa información que ha llegado en este minuto. Yo estoy tratando de comunicarme con la protagonista de esta historia. Yo no lo podía creer. Sé que Alejandra Valle tiene cara de impacto porque tampoco lo va a poder creer. Cuando yo te muestre este certificado de matrimonio... Ponte a correr en círculo. ...de una tremenda pregunta en la televisión. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Se me cayó todo! ¡Se me cayó todo! ¡Te juro por Dios! ¡Ya creo que no! ¡No! ¡Eso es el diablo! Permíteme que nadie más del panel lo sepa. ¡Se murió la ala! ¡Es que... 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 ¡Es que ese día... ¡Es que ese día... ¡A nosotros no llegó una información! Me está igleseando, ¿no? Me lo pensaba y por eso me lo está mostrando Boguito, yo sé. Yo pensé que había ido a pedir hora. Ale, tenemos el mar. No puedo creerlo, porque ¿sabes qué más? Lo más terrible es que vi una foto y estaba como... Es que Ale... Como que había ido al supermercado con Alessandra Díaz. Tenemos la imagen del 10 de junio del año 2015, cuando esta mujer fue al registro civil. Pero antes los amigos de Twitter ya están adivinando de qué famosa se trata y nos dicen, es Sigrid Alegría, ja, 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 ja. Déjame decirte, querida amiga, que no es Sigrid Alegría. Es una mujer que ustedes no se habrían imaginado que contrajo matrimonio. Y te quiero dar una adelanto. Yo estoy pa'l. Les quiero decir que esta ceremonia, celebrada a las 14, 14 horas del 10 de junio del año 2015, dice, en el acto del matrimonio, los contrayentes pactaron separación total de 10. ¿Quién es? Se casaron con separación total de bienes. Ella es una de las mujeres más polémicas de nuestra televisión. ¿Puedo decir algo? ¿Polémica? Sí. ¿Puedo decir algo? ¿Di? No todas las veces se tiene Carolina Reina en Twitter. Esta... Carolina Reina dice... Es... Falón. Tengo que decir... No es Falón. Porque esta mujer... Esta mujer que se casó el 10 de junio del año 2015 a las 14, 14 horas. La mujer que contrajo matrimonio civil. Estamos hablando de... María Eugenia Larraín... ¡Lenta Larraín! ¡Lenta Larraín! Se casó. ¡Hace dos días! ¡Hace dos días! María Eugenia Larraín... ¡Lenta Larraín! ¡Lenta Larraín! Estábamos al aire en instrujo, ella estaba cazándose en lo barmechea. ¡Qué linda! ¡Qué linda vos! ¡Se cazó! ¡Qué linda vos! ¡Qué linda vos! ¡Qué linda la raíz! ¿Con Luis Miguel? La ex de Luis Miguel, Jennifer Warner, la ex de Felipe Camilo Agala, la maniquí por excelencia. La ex mujer de Marcelo Río, ella se cazó con Marcelo Río. La mujer que estuvo a punto de llegar al altar con Iván Zamorano. La ex de Kika Acuña. La ex de Kika Acuña se casó el 10 de junio, lo vamos a repetir, del año 2015 a las 14, 14 horas con Sergio Ader, ¿cierto? Esta pareja que nosotros hace harto tiempo que veníamos aquí en Nita, que la veíamos además muy contenta y se casaron con separación total de bienes. Oye, pero a mí lo que más me impresiona es que... Todo. Oye, contemos poco, ¿no? Porque cuando nos llegó esta información, yo pensé en algún momento, y lo pensamos todos, digámoslo en producción, fue como... Ah, ya, fue a pedir horas y jamás se va a casar en el registro civil, ni por casualidad, nada que ver. Y resulta que tengo hasta una foto, ¿sabís qué más? Se la voy a mandar. Se la voy a mandar, la voy a mandar para que la postremos, porque usted tampoco va a poder creer cómo se casó Kenita Larraín. ¿Por qué se casó así? Así, piolitamente. Igual con el Chino Ríos también se casaron como de improviso, de sorpresa, digámoslo. Pero por casualidad este es el primer paso para lo que viene después, porque a lo mejor quisieran hacer esto como el registro civil rápido y van a planificar una mega ceremonia, con una fiesta. Pero yo, ¿este es el pololo que tiene que ver con una empresa de ropa, guavito? Es el mismo, es el mismo, porque hace mucho rato está en una relación Kenita. A ver, hay que decir que ella también ha estado tratando de alejarse de los medios. Yo le he mandado muchos mensajes, me lee, pero no lo responde, no está contestando su teléfono. Pero esto ya es un hecho, no lo estamos hablando en condiciones, lo estamos asegurando, porque hay un certificado de matrimonio de por medio. La Ale ahora está mandando la imagen que, como la Ale decía, cuando le envían esa fotografía, de inmediato se pensó que era para pedir hora para el registro civil para casarse. Por la información certificada de matrimonio en mano, es que ella ya se casó, María Eugenia Larraín, ya se casó el 10 de junio de este año, a las 14, 14 horas. Información tremendamente exclusiva de intrusos, está pasando, lo está viendo ahora en vivo y en directo. Se casó en secreto, lo reitero, con separación total de bienes en la comuna de Lobar, Nechea, con el señor Sergio Ader. Oye, por eso que Kenita estaba averiguando, ahí está, usted vio primero aquí en intrusos, ahí está el certificado de matrimonio, María Eugenia Larraín Calderón. Mirá, marido, Sergio Fabián Ader y la mujer María Eugenia Larraín Calderón. Estoy impactado, de verdad. Es impactante cómo se va tejiendo toda la historia, porque llamamos a nuestras fuentes, conseguimos la información. Después de que Ale llega con esta foto de Kenita junto a un caballero, sentado en la fila típica y clásica. Fue mucho más, fue mucho más, porque la verdad es que primero me llegó la información, yo voy a contarles la verdad, de que se había casado, ¿ok? Y la verdad, yo pensé, les digo, que podía no ser cierto, digamos. De hecho, fue mi propia fuente, me rectifica la información y me dice, no, si fue a pedir hora para casarse el sábado. Entonces, lo que nosotros pensamos como producción, ahí estamos mostrando la foto. Por eso yo digo que no parece que Kenita se esté casando. No parece novia. Mírenle la pinta. Es como, ese es el momento en que Kenita Larraín se fue a casar. Y yo les prometo. Sin invitado. Sin invitado, sin familia, sin amigos cercanos. El vestido blanco lo guardó. Sí, el vestido blanco. Lo mandó a guardar, chavo, para la casa. Ya, pero sabés que... Ya, pero sabés que... Ya, como cualquier día de la semana. Pero ese caballero es el papá. Por el papá, a mí me lo hace sentir que es el papá, sí. Pero sabés que, Alemé, esto de verdad, yo en general nunca he sido muy fan de... Mario Eugenia Larraín, pero esto me habla súper bien de ella. En relación a lo que planteaba hace un rato, Mike. Que era verdad que quería estar fuera. Que quería, exacto. Me habla súper bien. Quiere decir que ella efectivamente tuvo un acto súper coherente. O sea... De amor. Un acto de amor. Y sacarlo. No por el show. Y solamente, sin hacer show, sin parafernal, sin contestarle a la prensa. Más allá de que, obviamente, le diste mucho interés para nosotros. Porque Mario Eugenia Larraín ha sido como la novia de Chile durante mucho tiempo. O sea... O sea, más que, ¿sabés qué, Jaime? Yo creo que Kenia Larraín se cansó también. En algún minuto ella hizo algún show en la vida, en la polémica. Pero hoy día se cansó Kenia Larraín de los memes, del bullying. Y hoy se casó. Hace dos días Kenia Larraín se casó. Señor director y productor ejecutivo, pónganme, por favor, en el GC. Aquí está la exclusiva. El minuto exacto en que Kenia se casó lo tenemos aquí en imágenes. Es un golpe periodístico del equipo. Y es un tremendo golpe, Jenny. Todos los medios se están sumando a tratar de dar información. Nosotros tenemos el certificado, tenemos fotografía exclusiva que le llega a Alejandra Valle. Yo lo repito, voy a ser majaderos. 10 de junio del año 2015, 14, 14 horas. Es el matrimonio de María Eugenia Larraín con Sergio Ader. Estamos viendo la imagen del minuto del matrimonio. Segundos antes, quizás, del 10 de junio. Cuando Kenita se casa, lo supo el intruso. Tenemos más información. Y además, vamos a ir entregando a poquito. Ya estamos todos tratando de comunicarnos con Kenita. Ella nos tiene cariño y yo sé que va a hablar con nosotros. Me acaba de mandar una foto Kenita. ¿En serio? En la foto que la caracteriza en su WhatsApp. Me dice, mira, acaba de escribir eso. ¿En serio? Rodrigo, te la acabo de mandar para arriba. En donde sale ella junto a su pareja, su marido, en una fotografía bajando de un avión. Es un gallo, pero guau. ¿Quieren saber dónde está María Eugenia Larraín? Sí. ¿En este minuto? Sí, ¿dónde está? ¿Quieren saber? Sí. Por supuesto que sí. ¿En qué lugar se fue a celebrar su luna de miel? Oye, pero espérame, espérame, espérame. Entonces, se casó hace dos días. De improviso, así, sin que nadie supiera, en secreto. A lo Tonka, ¿cómo dice? En el que tú fíjense lo han echado. O sea, llegó y dijo, ¿sabés qué más? Pero Tonka, mola, manzatazo. Bueno, pero esta es versión. Pero esta sí, como que un día se habrán dicho, oye, ¿por qué no nos casamos? ¿Sabés qué más? ¡Casémonos! Y se fueron atrasados. Por eso me encanta, a ver, a mí me encanta esta versión de María Eugenia Larraín. Porque fueron, pidieron a él y se casaron al tiro. Claro, pidió la mente. O sea, de verdad, es muy... ¿Sabés qué? Esta coherencia, yo la celebro. Más allá de que para nosotros es notición, sin duda. Esa fotografía me llega a mí, les voy a decir exactamente a qué hora. ¿Saben qué más? Mira, esto fue el miércoles a las 12 con 42 minutos. ¿Y a qué hora se casaron exactamente? A las 14, 14. Esto solo fue una hora y media antes de casarse. Impresionante. ¡Ah, en la espera, Ale! Ella llega y a lo que voy es que la información me llegó, él, a las 11 de la mañana. Entonces quiere decir que ella llegó al registro civil con Sergio, su pareja, y dijeron, ¿sabe que nos queremos casar? ¿Y no cuándo? ¡Ahora! Y le debería haber dicho, ¿pero cómo ahora? Sí, ahora, porque llegaron tres horas antes y se quedaron ahí sentaditos esperando. No, oye, pero cuando uno se casa, perdonen que venga, ¿vamos a decir lo mismo? Díganle, no, díganle, no, díganle, no, díganle, no, díganle, no, díganle, no. Uno tiene que llevar un testigo, sí, pero ahí está con un caballero, no es su pareja. Entonces, de haber llegado ella con su padre, y este joven, de haber llegado con su testigo un ratito después, y esto se ha realizado en la oficina después. ¿Y eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Una vez con un testigo, una amiga, en el mismo registro civil. De hecho, la oficial puede ir a un lugar, si uno paga una plata a ella, pero eso se hace como con meses de anticipación. Y esto es cuando se hace rápido. Pero, ¿sabes qué? Ni tan rápido. Mi hermana se casó en el registro civil, mi hermana chica, de besos para ella, y se casó ella y tuvo que pedir la hora con alta antelación. Sí, pues por eso yo digo. No, y ella se casó ahí mismo. O sea, lo que te quiero decir es que no es, no, yo creo que ella quizás, a ver, me habla bien de todo como lo hizo, yo creo que ella pidió la hora con tiempo. Yo creo que esto no, yo creo que no fue tan fuerte. ¿Y para qué llegó tres horas antes? Porque tenés que llegar tres horas antes. ¿Tanto? Yo creo que mi hermana, te estoy diciendo, mi hermana se casó el año pasado y efectivamente ella, tuvimos que llegar antes, pagarnos de frío, estar ahí a esperar, hasta que te No, y lo valiente que está en el lado, además. Ay, pero qué intención antes. ¿No le dicen a una hora en especial? No, es como que te dan una hora, pero evidentemente se va retrasando, se va haciendo distintas cosas. Entonces, de verdad, yo creo que a ella lo que le pasó es que ella pidió que... Ahí está el novio, esta es la fotografía de la pareja, ahí se ven ellos muy románticos, tal como les dijimos. Se la vemos contenta. Este es el novio y es el marido oficial de Kenita Larraín desde hace... Guau, el marido suena raro, ¿no? Y es guapo que cuando nosotros creíamos que a Kenita Larraín el amor no le llegaba, el amor verdadero, cuando creíamos que quizás Kenita Larraín no se iba a casar luego del episodio con nuestro bambán Zamorano. Dilo, dilo. Kenita Larraín está casada. Dilo que me gusta.